¿Qué es el equipo de Tuluá? Para saber que Tuluá está acompañando a Norma Hurtado, tengo un gran amigo, un amigo personal, un amigo familiar que es el doctor Javier Fernández, su equipo de trabajo, las personas que trabajan con él me rodean, aprecian lo que Norma Hurtado hace por la comunidad y me impulsan también a tener este afecto tan grande que ya se suma al afecto que tengo por los lazos de familiaridad con Tuluá.